al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de una sombra en la oscuridad oh yes como sabrán no de cuenta ya de primeras el fondo ha cambiado desde el primer capítulo que fue hace unos como cuatro días atrás si me doy cuenta de que lamentablemente me tocó iniciar tres de cero me tocó hacer todo y la verdad es que se ha notado un cambio en los fondos muy considerable ahora se ven distintos algunos de ellos algunos ya de por sí se quedan igual y también hay este bien nuevo diseño el nuevo traje como se ve en la por el lado incluso ahora tiene este el borde citó este que no tenía antes para hablar y es como un plan de guau ya tenemos una huella dactilar en la parte de arriba también que es donde están nuestros objetos not found el anillo y el botón incluso hasta el botón se ve diferente el anillo se diferente impactado me hallo así que toca ver que ocurrirá ahora que si no equivoco después de la investigación que hicimos súper chunga y hardcore de la pobre señorita cebra siendo puñalada 37 veces pues ahora estamos acá en la comisaría porque creo que nuestro jefe nos va a regañar por algún motivo extraño de la vida ya se saben como siempre pasa nos va a regañar el jefe pero no nos va a regañar en serio y nos va a felicitar obviamente pero bueno vamos a ver qué pasa vuelvo hacia la comisaría y aprovechando que la multitud de antes ha disminuido entro sin dar explicaciones a nadie ya estoy seguro dentro del edificio no terminó de dar dos pasos cuando un grito hace retombar el edificio ruber uy y el secreto venía acompañado de mi nombre sí 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 jefe ven eso me refiero ahora tenemos la imagen de ruber ahí al ladito y lo cual me parece me gusta mucho más este ahora el diseño que tiene la verdad agota ante mí ante mí algo temblorosa respuesta un tigre imponente y de parecer de al parecer 40 años aparece frente a mí con expresión de enfado y con brazos cruzados hola oculto mi nerviosismo lo mejor que puedo hola uy maldita sabandija te dije que te quería la comisaría en menos de 20 minutos y llevo esperando casi una hora uy este paso estaré sordo al final del día la multitud de periodistas me impedía entrar así que opté por esperar no me interesan tus excusas cuando te diga algo tú lo cumples sin rechistar entendido uy qué agradable el jefe no jajaja para evitar más gritos se sienta en respuesta a lo que él me lanza una última mirada de enojo y se va a media vuelta caminando para el pasillo ya no me odia bien ahora no perdamos más el tiempo y sígueme necesito que me des la información del caso de esta mañana vale yo se la puedo dar sin problemas ante la orden lo sigo un par de pasos detrás hasta llegar a su oficina entramos y cerro la puerta luego me dirijo hacia uno de los asientos en frente a su escritorio y como él me indica me siento ¿me vamos a morir? aquí no entonces entonces Kyus me dijo que las pruebas y demás las tendría las tendrán listas para esta tarde pero que me digas lo que hayas encontrado la verdad no hubo ninguna novedad utilizó el mismo modus operandis para los asesinatos anteriores por lo que faltaría el informe forense para descartar cualquier cosa y comprobar si se trata del mismo o de siempre ya veo algo no cuadraba si el jefe quería un informe con el de Qt habría sido más que suficiente para estar al tanto lo ocurrido parece que es algo más entonces si no hay nada más yo me voy procedo a levantarme espera tengo otra cosa que decirte ah no y ahí está vuelvo a sentarme ¿qué será eso que tiene que lo tiene así indeciso? golpete de forma constante su escritorio y luce inquieto no debe ser algo agradable en la mañana hablaron desde arriba diciendo que iban a mandar apoyo debido a la situación de la ciudad y te iba a no oh no mi negativa es tajante es decir que he dicho que no uy me tengo en seco cuando me doy me doy cuenta de lo que he hecho le grité a mi maldito jefe pero que demonios me pasa estoy mal de la cabeza no debería estar actuando así inmediatamente noto como su mirada de sorpresa se convierte a una de furia mira maldita esa bandija yo soy el jefe y el que da las órdenes soy yo el si te digo que tendrás un nuevo compañero lo tendrás ¿estamos claros? o de lo contrario puedes ir presentando tu carta de renuncia compañero vaya parece que esta vez no te va no dará el brazo a torcer cállate pero jefe nada soporté tus rabietas por demasiado tiempo ha pasado ya dos putos años superalo una vez como lo han hecho todos los demás pero no puedo miles de veces se te ha dicho que su muerte no fue tu culpa maldita sea ese día y esa maldita fábrica pero ambos sabemos que el incidente si fue nuestra culpa sobre todo su muerte que te calles maldita sea luego suspiré al tigre y entonces vuelve a hablar con un tono más bajo no aceptaré tus excusas ya te dije que si no quieres un nuevo compañero presente tu carta de renuncia ya que no pienso seguir aguantando esto uy ay 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 protagonista no hagas esto más difícil para ti me señala me señala completamente maldita sea la única cosa que no quería que pasara está sucediendo de nuevo y tal parece ser que no podré evitar ya es tiempo de que sigas adelante esa mierda no puede ser para siempre pobre robert está bien aceptaré a mi nuevo compañero alce sus patas al cielo como si agradeciese a dios al fin entraste en razón pero con una sola condición no seré su subordinado no importa que tan agente reconocido condecorado sea seguirá mis órdenes al pie de la letra ¿de acuerdo? bien de todos modos fue enviado con órdenes explícitas de obedecerme y mientras le dé la orden que tiene que obedecerte lo hará pero no olvides que también tiene la orden de informar a sus superiores de las decisiones que tomemos así que ve con cautela bien puedo con eso suena bien para mi ¿estás seguro de ello? maldita sea ya era molesto el hecho de estar lidiando con Qt y sus mini arranques de emoción y ahora tengo que tratar con un completo extraño por más cosas que diga o haga no trabaja no trabaja para el jefe lo cual ya es un aviso desde los altos mandos y lo insatisfecho es que están con el trabajo que hemos estado realizando pero no los culpo el hecho de haber perdido por completo el control de la ciudad a manos de una extraña su identificación sumado a que Nocturne como llaman al psicópata de los homicidios volvió no los tiene muy contentos yo no lo estaría si fuera sincero bien tal parece que la gente se ha retrasado por unos imprevistos sin reservar nuestro celular pero eso de las 2 de la tarde podría estar llegando hasta aquí así que necesito que necesito para entonces estaría aquí a esa hora por ahora debo ir con mi informante a verificar si posee información útil luego busqué el informe forense con Qt pero esto último es casi a las 3 por ahora no tengo nada más que hacer el mayor asiente comprendiendo manténme al tanto de la situación pues nada asintiendo como respuesta y salgo a la oficina del jefe con un paso apresurado y apenas cierro la puerta dejo salir toda mi frustración rabia, molestia y enojo en un segundo un tipo de rabieta que he aprendido para calmarme tipo una cartasis instantánea aunque claramente esta vez no funciona tan bien compañero nada esa palabra aún resonó en mi cabeza desde el incidente de la fábrica he tratado de no ser emparejado con nadie más y el jefe no tuvo problemas en permitirlo mientras se hiciera bien mi trabajo y en momentos de patrullaje saliera con dos o más personas por lo que puedo creer que el tema de la gente investigando es más grave de lo que parece no quiero pensar lo peor en fin estirándome un poco y respirando lentamente consigo terminar de calmarme la cuestión del compañero no me agrada para nada pero a estas alturas no quiero darle más problemas al jefe nobilis eso deja de ser un pinche llorón coño por amor a dios supéralo como el dijo así que compórtate como un hombre como un hombre rober uno se acabó con mi momento de calma tomo mi teléfono guardado en el bolsillo delantero de mis pantalones y marco un número que se dé memoria inicia la llamada el tercer tono responde la voz familiar la única cosa referente a esta persona que conozco como tal ¿aló? ¿Ruber? sí, soy yo déjame adivinar ocurrió otro ¿no es así? desgraciadamente fue esta mañana ¿estás libre para hablar sobre ello? eh sí nos vemos donde siempre en tres minutos creo que sería la coneja si no creo que me he equivocado de voz así que da igual hago un sonido afirmativo y corto la llamada con mi plan de acción para el día ya marcado me dirijo al exterior de la estación nanay ya me fui ya me ya me escabullí ya 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 no fuimos de acá uy que lindo se ve todo japonés ahí igualmente los buitres que son los reporteros ya se han marchado y puedo llegar rápido hasta mi moto bien alizo todo y entonces estoy estoy entonces estoy en marcha por la carretera hacia el lugar designado ah o sea el paisaje es diferente de la wea pues nada nice me parece perfecto llegando al sitio me lleno de un sentimiento de culpa y estreñimiento como que estreñimiento no comprendo cuál es la necesidad de estar reuniéndose en un lugar así podrías ser un sitio con suficiente privacidad para hacer intercambio de datos entonces recuerdo que a este sujeto le gusta la bebida del local y no sé qué más lo que lo hace su punto de reunión predilecto oh de verdad cosas sin sentido aparco a un costado del local y sin prestar mucha atención a mis pensamientos del tipo es de mañana aún no dirías estar aquí o qué pésimo lugar de encuentro pero también está mi favorito estás de servicio pero con más razón me adentro más rápidamente a acabar con esto una vez quién es lo primero que me recibe es el tintileo de esas campanas delgadas sobre la puerta una melodía que contrasta con el bullicio en el interior la música rock es la ambientación del día luego está el nítido olor del alcohol y cigarros mezclados desearía que alguien prestara atención a los carteles de no fumar pero oh sorpresa los convirtieron en paneles para jugar a los dardos los muy bastardos al último pero no al final de la decadente lista es el barman nota nota mi presencia de inmediato y por un segundo creo que podré respirar en paz eso hasta que su mirada curiosa se convierte en una maliciosa y cargada de intenciones indecorosas oh no que dios me dé paciencia ruber cuánto tiempo sin verte este maldito oso no se calla o que lo mismo me pregunto yo y el que no conozca este oso dirá que es muy agradable y que es mi amigo del alma un jodido enamorado nada más lejos de la realidad porque no saben la clase de escoria depravada que es madvert cuántas cuántas putas veces debo decirte que no me conviertas en el centro de atención cada que vengo gruño ha hastiado esta situación repetitiva hay varios pares de ojos sobre mí sobre sobre ambos vaya por dios un pinche oso un oso malvado este oso madvert bueno medvert que sostiene una jarra de cristal vacía con la punta de sus dedos como si fuera un espectáculo es un ruso que migró este país debido a los conflictos en su nación uy un ruso uy bueno bueno que más le pongo y de alguna manera consiguió abrir este bar por su cuenta en cuestión de semanas amamadísimo eh no me convence mucho pero en el estado actual no me parece muy imposible bien podría ser un infierno disfrazado de paraíso con la senda dorada hacia ciudad esmeralda una mierda así pero que pasa rub vamos no es un crimen a saludar a uno de mis amigos cierto si lo es sobre todo cuando nos llama la atención pendejo se recuesta sobre la barra dejando su de lado su jarra es obvio la nota de diversión en su voz además de lo meloso en sus palabras que no somos amigos bueno después de lo que pasó esa noche no te podría considerar un simple amigo más pero que por décima vez no pasó nada esa puta noche maldito oso pervertido oh vamos tristes en ese tono todos sabrán lo travieso que eres ay por dios y maldita sea si no era cierto a este punto estoy llamando más atención que el mismo la afirmación del oso no está nada infundada dando una ujeada al establecimiento me encuentro con las miradas de reprobación o molestia de los clientes matutinos perfecto ya hice una escena los ignoro meto mis manos en mi gabardina y me aproximo a la barra sentándome frente al oso culminándolo con la mirada todo lo posible todo lo posible a ver si logro desaparecerlo con eso de la faz de la tierra dame un ginger ale bebida gaseosa inventada por los ingleses que consta de agua mineral con jengibre limón azúcar etc me dan información de como funcionan las cosas gracias y déjame en paz ando esperando a alguien y no quiero ser molestado por ti de acuerdo oh vamos no tiene por por amor a dios podrías por favor traer mi maldita bebida y dejarme en paz de verdad que estoy ocupado y no quiero esto justo ahora puede siquiera hacer eso uy nuestro nuestro querido protas un poco gruñón me cuentan eso ante la orden barra petición desesperada el oso se da media vuelta para servir mi pedido quizás usando algo de la poca empatía que posee para notar que no estoy para juegos lo cual agradezco internamente mientras libero un suspiro de derrota total esto mejora cada hora que pasa maldita sea esclavo para mis adentros yo solo quiero un momento de paz y tranquilidad primero el asesinato luego el tema del compañero y ahora lidiar con este maldito oso mientras trata de verme como informante puede el día ser un poco más tranquilo que se nota el sarcasmo es más no debería estar aquí en primer lugar mi informante sabe que detesto el alcohol y que en horarios de trabajo no debería pisar sitios así me valdría un regaño severo si el jefe se enterara donde estoy antes de que pueda darme cuenta el oso trae la bebida que le pedí haciendo haciendo que el cristal del vaso suene con la superficie de madera de la barra esto hace que regresa en mi sin esfuerzo no tiene alcohol ¿verdad? ¿ah? ¿y arriesgarme a ganar otro de tus insultos? no gracias solamente le eché lo justo le eché justo lo que debe llevar a esa bebida ni más ni menos vale a pesar de su tono de voz y actitudes preocupados percibo que está herido quizás fue algún comentario que hice quien sabe me encanta como le da un poco de igual al pinche prota saben dubitativo ante sus palabras tomo el vaso para darle un trago y efectivamente no hay alcohol por lo que me tomo la mitad de este en poco tiempo provocando que el gas este queme un poco la gargante la gargante es mejor que soportar el amargo sabor de licor como puede siquiera eso gustarle a alguien como pensé eres un gallina claro porque beber como ha perdido emborracharse es de valientes vale ya que te serví el trago y tengo más clites esperándome te dejo en paz pero si necesitas otra cosa no deus en llamarme así como un pequeño favor bajo la mesa si gustas es guapo ah podría haberme ahogado si quedara suficiente en mi vaso o en todo casi se lo escupiría encima aunque un pensamiento sobre lo tonto que suena cuando coquetea debido a como actúa la acentuada R sobrepuebla mi mente y eso logra distraerme un poco del mal sabor de boca recién este generado antes de que pueda decirle algo el oso ya va atendiendo a los demás clientes del bar los cuales entre risas charlaban y reían por los chistes y comentarios de medved acaso no ven no ven que están ante un pervertido y depravado sexual en todo significado de la palabra que tú estás amargado prota es la diferencia jodida mierda de gente ilusa y ese bastardoso también solo porque si pinche ruber amargado dios a varalover vaya por dios esa camiseta bueno al menos sabemos que este individuo ama a los varos es una especie de leopardo ¿no? un gato leopardo cosa rara cuando yo estoy más tranquilo una voz conocida son detrás de mí solo aquel que está dispuesto a morir es peor que la basura ¿en serio? vale debería tener el poder de matar el informante ha llegado no comprendo todo este ridículo código solo sé que su forma de asegurarse de no ser engañado por alguien más se siente a mi lado en la silla continua con la espalda pegada a la barra en una posición demasiado suelta y confiada nada que ver con la apariencia que quiere dar de sí mismo parece un tigre blanco también si usar unas gafas del sol y una gorra pensaría que es el tipo de agente iluso que se disfraza con gorros lentes y ropa discreta para no ser detectado si no conocías a sus destrezas para tener información pensaría que es el tipo de acosador en busca de su siguiente víctima eso un dealer de poca monta y bien pasé la prueba pregunto poco interesado en su obvia respuesta él comenzó a hablar entre susurros sabes que esto sabes que esto es importante nadie debe saber que estuve aquí o de lo contrario serían ciertos problemas pero los ojos otra vez con su micticismo un personaje se ha añadido bueno al grano que sabes del homicidio de esta mañana nada que seguramente no sepas era una cebra de 30 años estatura peso todo eso pero si me das algo de tiempo podría llegar más información útil por mi está bien pero debes saber que esto es obra de Nocturne el décimo tercero para ser exactos no creo que tenga que pedirte discreción o la ciudad entera perderá la cabeza por el miedo colectivo a este sujeto te parezco novato nunca dores el potencial de tu información suelo ser de tu informante suelo ser muy discreto al punto de llevar una chaqueta llamativa en mitad del día si por supuesto que te creo un momento para bromas pues no pude aguantar termino de beber mi ginger bien eso sería todo por ahora pero ya que en la tarde me entregan los resultados de los homenés realizados del cuerpo te mandaré un mensaje con los detalles de este así tendrás más información por si la necesitas en tu investigación vale entonces nos vemos luego adiós desapase por la puerta de entrada local y yo mientras veo mi vaso vacío el frío permanece sobre el cristal y por la temperatura de la bebida es un poco refrescante tenerla así busco con la mirada en todas partes a Medved pero no detecto al oso en ningún lado decido dejar el dinero debajo del vaso y entonces salgo con nada nos vamos ha pasado demasiado un solo la mañana y todavía no me acerco a la hora pautada para mi primer compromiso a pesar de todo estoy abrumado y cansado parece que la falta de sueño comienza a afectarme después no voy a vallarme por ahí o algo por el estilo ahora veo mi reloj es la una de la tarde me sobran todavía dos horas que debería hacer nada pasear por ahí supongo aun con el tema del compañero fresco en mi cabeza decido dar un paseo tomarme un momento para reflexionar las cosas caminar un rato me vendría bien divago entre tantas cosas por ejemplo la conversación de esta mañana con el jefe no es un secreto para nadie en la jefatura sino en todo el cuerpo de policía del condado la precaria situación por la que llegué a pasar o en todo caso sigo pasando las ganas de tener un compañero son casi inexistentes justo después de aquel jodido suceso necesito emparejarme con alguien por su seguridad ya que tengo la certeza que ese sujeto quiere jugar a una versión retorcida del gato y el ratón conmigo por lo tanto arrastrar a alguien más en esto no es una opción no quiero repetir los mismos errores que alguien pase por lo mismo señor que Rubén que literalmente puedes aprender de los errores no sé qué coño habrás hecho para estar tan jodido con ello bueno básicamente decía algo de la muerte que se culpa de la muerte de su compañero pero no todo tiene por qué salir igual aunque bueno puedo entender ligeramente porque sería algo difícil de superar pero bueno esa fábrica tratando de no pensar demasiado en el tema sacó mi cabeza con la intención de alejar esas ideas de mí pero me topo con lo que parece ser una tienda de dulces dulces que rico no sé qué dice la tienda de dulces están un idioma raro pipipi lo que puede ser una buena idea en ese momento si quiero dejar de sobrepensar todo dulces yo quiero entrando al pequeño local yo no veo dulces o menos no veo casi ningún dulce veo casi parece ropa el pequeño local pasó por los anaqueles contemplando la casa infinita de chucherías en especial los chocolates que son mis favoritos sí chocolate encuentro varios que me interesan pero trato de cerciorarme de que no sean chocolates amargos porque por alguna razón no soporto el sabor de las cosas amargas no soy seguro del porqué me pregunto oh tréganle una falda a la niña hay que de una maldita vez encuentro algunos dulces que me llaman la atención y me llevo otros para cute y así merendar lo que me recuerda que en menos de dos horas tengo que volver a la estación para recibir un informe un poco más detallado del cuerpo y aunque sean los detalles más importantes y que los detalles más importantes tardarían un día o dos con lo que saqué en estas tres este horas al menos pueden darnos una pista dejando de pensar demasiado en el caso vuelvo a sacar sus pensamientos de mí y me dirijo a la caja a pagar mis compras nada tenemos dulces señores tenemos candies termino de hacerlo y salgo de la tienda rumbo a mi siguiente parada del día ir con madame chevre boy yo quien coño es ella madame chevre es la propietaria de la mayor cantidad de establecimientos de ocio nocturno de la ciudad es arduo ya un establecimiento de estos que no tengan un convenio con ella por lo que podría ser un comienzo sospechoso si deseo conocer las circunstancias que se iban en aquel espacio antes del homicidio de la víctima que cosa llegué al lugar después de unos minutos y un edificio alto se alza sobre mí tengo que levantar la vista para verlo en su totalidad vaya debí dejar de ser policía abrir un establecimiento de estos no hay todo mucho para entrar en este lugar el personal me reconoce de las tantas veces que he venido a hacer preguntas a la dueña además de que trabaje un corto periodo de tiempo como infiltrado para deshabilitar una red ilícita pero eso es tema para otro día bueno otra historia para otro momento me parece bien después de una inspección rutinaria por los guardaespaldas más grandes que yo me dirijo hacia el elevador y lo tomo hasta llegar al penúltimo piso donde una elegante mujer cabra me recibe a la salida y me dirige a la oficina de Chevre esa elegante puerta con diseños intricados se para donde estoy de su oficina y con la indicación de la chica sirvienta entró el lugar nuevo personaje se ha agregado quiero ver lo de los nuevos personajes ahora que me gusta ir indagando personajes nobilis nobilis tigre b tigris 37 masculino tigre bengala jefe policía capitán desde hace una década más o menos su trayectoria como policía se disparó a mediados de los 30 cuando fue partícipe de una operación como agente encubierto dicha investigación no se da registrado hoy en día hombre en familia pero por su trabajo no tiene una propia una propia padece de insomnio interminente uy a ver nobred le digo medved medved jori no se que coño pronunciar eso 33 masculino sopardo bartender originalmente ruso llegó a valle or y se instaló como pequeño comerciante colocado en los registros por delitos menores como conducir en estado de debilidad y causar escándalos por exhibicionismo es un oso algo mal hablado y con un pasado bastante complejo tal y como suele ser cualquier persona no tiene vergüenza sin embargo es bueno manipulando si así lo desea a su máquina está potente el oso informante masculino ven esto ha sido un leopardo a las nieves no estaba loco es un informante desde hace algo hace algún tiempo se ha caracterizado por su particular carisma inusual capacidad de reunir información pertinente no se le escapa es muy astuto y sin duda es la misma expresión de no juzgues un libro por su portada encarnado en persona ah así que es en la chevre ahorita la vamos a ver es una cabra madame chevre femenino cabra albina dueña de varios negocios de los millonarios más poderosos en la ciudad madame chevre posee una fortuna incalculable que bien podría estar cimentada en bases sospechosas es madre soltera y tiene cierto interés por ruber nuestro prota a parecer además este además de eso su personalidad tranquila y relajante suele ser un sedante para quien se pierda en sus palabras vale o sea que se interesó en nosotros que bien la oficina si es que se puede llamar de esta manera está elegantemente estructurada con todo lo que podría requerir alguien de gustos lujosos pares blancas inmaculadas pisos de mármol y un ventanal con vista a toda la ciudad incluso podrías ver un par de plantas inusuales o cuadros extravagantes si te fijas lo suficiente los ricos y sus cosas ay dios mío no me ha fijado bien pero madame que pechotes enormes nice digo la elegante mujer estaba sentada en una zona que se apartaba del recibidor mirando unos paneles en su amplio escritorio de caoba y sin levantar su mirada hacia mí creía realmente que algo pasaba llegó el mal momento alza por fin su vista y su rostro adoptó esa forma inexpresiva de siempre que tanto le caracteriza oh no es nada que deba preocuparte por el momento solo yo resolviendo unos asuntos en mi negocio como siempre descarga este hecho con un movimiento en su pata y claro como siempre saltándose las formalidades señor bullpets era notorio el disgusto puesto en las últimas palabras no tengo el tiempo para pensar en ello realmente así que prosigo si bueno entonces el local donde se encontró a la víctima si te pertenecía dirige la mirada de soslayo y puedo notar un leve amargo de sonrisa algo apenas perceptible entre su todo su semblante estoico mientras tanto Deck no deja de revisar los mismos papeles de antes es notorio por los cambios de posición en su silla el movimiento nervioso en sus ojos sobre el papel frente a ella quizás viendo todo y nada al mismo tiempo que se encontraba ansiosa e incómoda como si se tratara de una niña atrapada a punto de hacer una jugarreta que le valdría un castigo juguemos al ratón gato y el ratón entonces como si fuera dueño del lugar me siento cómodamente en los sofás de cuero frente a su escritorio la maldita cosa es realmente cómoda así que dudo en tomarme la libertad de cruzar una pierna sobre la otra buscando la impresión de que soy alguien que tiene poder aquí en la charla en este momento ella solamente lee y lee quizás no lo haga pero busque alguna alternativa para salir del enredo donde se encuentra ahora no podrá pero venciendo ahí en silencio por lo que parecen ser varios minutos casi eternos al final al final dejo salir un suspiro de derrota y se reacomodó en su fino y se reacomodó en su fino asiento a tercio pelado con grandes apoyabrazos en cada lado rápidamente organiza y guarda los documentos que antes estaba verificando y solo entonces vislumbro su expresión de cansancio tras esa máscara de rigidez supongo que no te irás hasta que no te haya dicho lo que pasó ¿verdad? supone usted bien mi mirada ya no está puesta en ella ahora observo perdidamente el horizonte mientras el cristal tras el cristal de la oficina sé que no quiere que me meta mis narices esos negocios y créame que si fuera por mí tampoco lo haría pero no puedo pasar por alto que alguien fue asesinada y que cualquier pista que encontremos será crucial para atrapar al culpable por lo que espero que su colaboración en el caso en el caso si ambos nos evitamos más problemas de los que ya tenemos elegante cabra se recuesta hacia atrás en el respaldo de su silla mirándose al techo mientras se lleva el sudado pulgar a la boca y mordisquea la pezuña pensativamente casi con saña después de un rato se vuelve su mirada hacia mí y trato de darle mi mejor sonrisa esto para que no se sienta forzada aunque es claro que lo está vale acepto colaborar con usted con la condición de que investigue lo estrictamente necesario no puedo dejar que ajenos a mis negocios ven archivos confidenciales y demás por lo que yo o alguien más de confianza tendrá que estar presente al momento de su revisión de acuerdo acepto el trato entonces sin más me despido quisiera revisar todo ahora pero supongo que primero debe de ver primero debe de ver qué cosas puedo ver y qué no además de que reunir lo que necesito tomar algo de tiempo para ambos así que ¿qué le parece dejar nuestra cita para el día de mañana? la elegante cabra se recuesta hacia atrás en el respaldo de su silla mirando hacia el techo mientras se lleva su dedo pulgar a su boca mordisquea la uña pensativamente hasta que vuelve su mirada hacia mí y trato de darle mi mejor sonrisa de acuerdo me parece justo entonces sin más me despido la elegante cabra sintió en respuesta por lo que ya satisfecha ya satisfecho con haber conseguido un poco más de pruebas para el caso me levanto a la silla dispuesto a marcharme pero una pregunta aún tanto rara de la cabra me detiene ¿qué es un déjà vu? ¿estará libre esta noche? oh no se se ha vuelto algo recurrente en cada charla que tenemos pero el hecho de que me pregunte eso cada vez que nos despedimos me está haciendo sospechar de algo no lo creo madame tengo muchas cosas que hacer para esta noche así que me será imposible apartar una cita con usted ante mi respuesta la cabra solo suspira en ¿derrota? ¿alivio? la verdad no sé pero habitualmente hace lo mismo cuando mi respuesta es cortante con ella no quisiera una cita con esta mujer a saber que tan caros restaurantes frecuenta mi bolsillo de policía lloraría con solo un plato eso y que los ricos no saben comer siempre que entras a un restaurante fina y de supuesta clase sales con más hambre que con la que entraste en un principio prefiero mejor que no ya 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 para que comer platillos tan tan chiquititos que ni te llenan no gracias así como vine a su oficina me retiré bajé por el elevador saludé a los guardias y salí del edificio sin dar muchas vueltas es grato cuando alguien este te debe favores y más cuando te los pagan podemos ir a la escena del crimen a indagar más y morirnos de hambre suena bien para mi conduciendo mi moto me dirijo de nuevo hacia la escena del crimen esta vez para investigar el área del siniestro no no para investigar el siniestro sino para preguntar al manager del antro si tiene alguna información que me pueda brindar sobre la víctima pos hora de llegada y demás a través de las cámaras de vigilancia hola vine a tocar las narices de nuevo como están al llegar a la escena aún puedo ver la cinta amarilla en el callejón pero mi atención se centra en la entrada del lugar un par de guardias uno soy un gorila me reciben pidiéndome algún tipo de identificación por lo que les muestro mi placa y me dejan pasar sin más preguntas cierran la puerta apenas entro ok el lugar no es tan diferente a como lo imaginé un salón bastante grande de unos 60 metros cuadrados donde cabría perfectamente mi apartamento y sobraría espacio para otros más hay una tarina donde va el DJ una sección donde hay taburetes posiblemente el bar y un cuarto en lo alto con ventanas que dan vista hacia abajo que es donde supongo se encuentra el gerente hoy podría ser la zona VIP por lo que me dirijo hacia ahí hostia veo un póster ¿ese no es Keizuke? ¿de Tendis Age? y otras personas al lado no los reconozco pero creo que si es Keizuke además me recuerda porque no es que conozca muchas libres blancas por ahí afuera pero bueno una vez arriba me llevo a la sorpresa de quien es el administrador de este lugar no es nada más y nada menos que mi vecino valentine ¿qué haces aquí? hostia nuestro vecino es un cuervo un pájaro acabo de descubrir una cosa señores que me acabo de dejar que me dejó un poco en plan de ah y esto me lo confirmó me lo dijo el día de de ayer eh Barney que es un furrito y me dijo que pájaro no me acuerdo en donde no me acuerdo en que país era no me acuerdo en que país era él pero me dijo que pájaro significaba gay es como en plan de ahora me di cuenta que Keizuke gritaba pájaro en alguna parte del mundo alguien le estaba gritando gay sin saber las cosas que uno aprende ¿no? oh ¿cómo estás Robert? no lo sabías trabajo aquí oh ¿este es el lugar en el que te contrataron? cuando dijiste que tu nuevo empleo era de administrador administrar un negocio muy movido me imaginé un restaurante o algo así no pensé que fuera un nuevo antro eh sí casi mal que no tuve un buen primer día ¿por qué tenía que ocurrir esta desgracia? ah esa pregunta te la lanza al aire luce pensativa lamento que tu primer día haya sido tan desastroso pero no es que tu culpa que un asesino actuara lo sé pero el hecho de que haya ocurrido fuera de mi trabajo en mi primer día hace que es un poco difícil digerir todo ya sabes mal presagio y esas cosas sí supongo que no lo puedo negar nadie quisiera en su primer trabajo ocurrir a una desgracia de este tipo pero no esperaba que fuese supersticioso supersticiosa algo en lo que pensar en fin no creo que estés aquí para consolarme supongo que vienes a investigar el caso eh sí precisamente puedes brindarme acceso a las cámaras de vigilancia y ver si puedo hallar alguna pista eh sí claro que puedo pero solo si cuentas con una orden de juzgado ay por favor no vamos Val sabes que el papeleo para eso es es este de al menos un día y no te pido que me des este las cintas ni nada de eso solo ver las grabaciones con tu ayuda y después habrá tiempo para el papeleo no sé como te dije apenas mi primer día y realmente no quiero molestar a la jefa no es la fama que tiene de ser despiadada con todo aquel que no cumpla con sus expectativas no quiero arriesgar mis plumas por favor solo una miradita yo te dije que no me llevaré nada en cuanto a tu jefa solo es fama y realmente se preocupa por los demás aunque parezca que no después de meditarlo por un momento el cuervo deja escapar un suspiro de aceptación para inmediatamente darse la media vuelta sígueme supongo que si solo miramos las cámaras juntos no habrá ningún problema eso eso venga nosotros podemos somos vecinos los vecinos se ayudan creo algunos se quieren asesinar pero bueno y a su propia bola con una sonrisa de victoria sigo a valente ahí fuera del cuarto y bajamos las escaleras hasta llegar a un despacho alejado del escenario principal de una cabra de aspecto joven pero demacrado por lo que parecen ser las noches en vela nos recibe él y valentine hablan en algo mientras yo esperaba fuera del pequeño cuarto hasta que ya regresa para indicarme que puedo pasar al entrar el chico aún se encuentra frente al computador por lo que con señas de valentine me acerco para ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia aunque muestran solo la entrada del bar y no el callejón en sí podría servirme de ayuda para averiguar si alguien entró o no a él en las horas que ocurrió el asesinato después de un rato viendo personas borrachas salir de unas jóvenes entrar el recato de que la víctima yoquina pasa corriendo hacia el callejón llevándose una mano a la boca en señal de vómito después de eso nada que raro la hora es cerca de cuando ocurrió el asesinato pero nadie entró salió del callejón ¿hay alguna otra cámara de vigilancia por aquí? no la única que queda es la parte trasera pero eso no funciona desde hace dos días y como no ha llegado el técnico a repararla no se utiliza por lo que no solo teníamos esta maldita sea pobre en un lugar así con tan poca vigilancia la verdad es que aunque el antro se estrenó hace poco el edificio lleva varios este años a este abandonado por lo que después de arreglarlo por dentro se pensó después este hacer lo mismo por fuera lo que conlleva que solo haya una cámara de vigilancia funcional la jefa no quería abrirlo hasta no tener todo asegurado pero había sido un gran gasto y el hecho de ser nuevo ya tenía la atención de todos por lo que decidió primero asegurar el interior y luego el exterior pues que terrible error en fin hay cámaras en el interior pregunta el chico cabra si pero como ya esos lugares son privados si necesitarías una orden para poder ver los videos de seguridad así que lo siento por usted che casquero la lengua en señal de molestia pero valentine me mira con una sonrisa reconfortante realmente quisiera ayudar pero si te muestro las cintas de seguridad del interior sin una orden o el permiso de la jefa ya estaría rompiendo una regla más de una en realidad pero si consigues la orden con mucho gusto te ayudaremos con lo que sea asiento y con suspiro de derrota trato de darle una sonrisa a valentine y me recompongo para revisar mi reloj bueno si no queda otra opción supongo que me tocará hacer el papeleo para eso así que sin nada más que hacer aquí me tengo que ir cuídate valentine despide solo con una sonrisa amable ahora estoy en un callejón sin salida ya que el tipo conoce la estructura del hogar y la vigilancia decadente mierda era consciente de que cualquiera podría acceder a una salida sin problemas y si no me equivoco espero pacientemente a su presa la pregunta es ¿por qué yo quina? supongo que tendré que averiguarlo pronto con nada estamos en un callejón sin salida señores y no hay nada que hacer pero bueno hasta aquí dejaremos este capítulo de una sombra en la oscuridad oh si es hora de 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 seguir indagando pero eso lo veremos para el siguiente capítulo muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo ya aquí se despide su querido compañero de ergo que por algún motivo se está metiendo muchas historias de policiales es lo que estoy de moda o simplemente soy yo que le gusta meterse en casos de crímenes y esas mierdas no sé pero a mí me gusta cuídense mucho mis furros no furros ya nos veremos para el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.